Hola, bienvenidos a Juntos desde casa. Muchas gracias por la presentación. Así que vamos a empezar con este segundo taller de hoy sábado, que es programación Arduino con Mblog. Bueno, mi nombre es Enrique Crespo, estoy detrás de la web aprendiendoarduino.com y bueno, pues os voy a contar un poquito. Aquí tenéis un Arduino, un Arduino Uno y bueno, posiblemente muchos sepáis que se programa con un entorno de programación, con un lenguaje basado en C, en C++ y es algo que para los chicos de a partir de 16 años puede ser factible, pero para menores podemos programarlo con Mblog. Mblog es un lenguaje de programación por bloques similar a Scratch y a mí personalmente hay muchas opciones para programar Arduino con bloques, pero a mí Mblog es una de las opciones que más me gusta. Creo que es muy sencillo, con la versión 5 ha mejorado notablemente y bueno, pues vamos a empezar a jugar, a hacer algunas cosas con nuestro Arduino. Lo primero es que como veis aquí, os lo voy a poner en un LED, ahí tenéis un LED que vamos a estar jugando con ellos, un LED, ahí. También vamos a jugar con un sensor de luz, de iluminación, ahí os lo dejo, vale. Aquí igual los veis mejor. Aquí, así. Y por último vamos a jugar también con una pantalla LCD. Ahí está, vale. Hay que se vean bien. Así que, bueno, pues lo que vamos a hacer es, ya veis que no es los típicos LEDs, no es el típico pulsador, etcétera. Ya ves que viene con una placa. A mí me gusta porque, sobre todo para los niños, es mucho más fácil. Porque, claro, si los quiero conectar al Arduino, tengo que usar la protoboard. La protoboard, bueno, ya hay que saber manejarla, hay que saber cómo usarla y bueno, creo que es un poco más engorroso con chicos, por lo menos hasta 14, 16 años. Así que lo que vamos a usar son estas placas y un adaptador para el Arduino Uno. O sea que a partir de ahora voy a usar este shield, lo voy a colocar encima, que lo que me permite es conectar de una forma muy sencilla, ahí ya está, ya lo tenemos, voy a ir recogiendo todo y luego lo vamos a ir poniéndolo. Entonces, me permite ponerlo de una forma muy sencilla, todos los componentes, estos conectores que veis aquí blancos son los conectores Grobe y estos son los cables Grobe con los que yo voy a conectar mis dispositivos. Vamos un segundo, a ver que se vean, ahí está, ahí los veis, ¿vale? Estos cables Grobe es los que me va a permitir conectarlos. Así que, bueno, primero os voy a enseñar el navegador. Ahí está, bueno, es la iniciativa Juntos desde casa, la iniciativa ahora que estamos confinados en casa, pues es genial para que todos aprendamos Para que todos aprendamos. Vamos a ver primero, por si seguramente os estáis preguntando, y esos conectores de dónde, bueno, pues a mí me gusta, hay una web que es Seed Studio, una tienda online. Si buscamos por Arduino Grobe Kit, Grobe Kit, y veis estos kits de Arduino, aquí está, el Starter, el Grobe Beginner Kit, por ejemplo, este es, este aquí lo veis, vale 30 dólares. Este es el kit que yo, bueno, yo uso una versión un poquito más antigua, pero aquí veis, y vamos a ver si se ven los dispositivos, los elementos, no se ven, aquí están, aquí están los elementos, aquí los veis. Ahí los tenéis, ¿vale? Bueno, aquí son algunos diferentes, pero bueno, al final es la misma placa, aquí no está incluido Arduino, pero es muy recomendable, sobre todo para chicos. Así que, bueno, pues ya veis ese kit de dónde sale. Bueno, pues bueno, vamos a empezar a programar. Lo primero es, lo primero que tenéis que hacer es tener instalado Mblock, ¿vale? Mblock, volvemos otra vez a la web. Simplemente en Mblock, tenéis esta página en mblock.cc, aquí tenéis la web donde poder descargarlo. Simplemente podéis hacerlo desde el browser, desde el navegador, lo tengo, voy a ir cerrando ventanas. Ya veis que desde el propio navegador este enlace vais a este, este es el entorno de programación con Mblock, online, ¿vale? Pero vamos a mejor descargarlo, ¿vale? Porque si queréis usar esto tenéis que instalar un plugin, etcétera, bueno, y creo que es más. Así que, simplemente en Download, pincháis aquí, voy cerrando pestañas, aquí está. Os lo podéis descargar para Windows, Mac, Android, incluso lo tenéis también para plataformas móviles. Para Windows, Mac, lo que uséis, si lo podéis usar simplemente aquí para Mac o para Windows, vamos a poner aquí para Windows, Download y lo descargáis. Este que veis aquí, este que veis aquí, el M-Link, este es el dispositivo, o sea, el programa que necesitaríais si quisierais usar Mblock online. Este, este que estáis viendo a través de mi navegador. Así que simplemente, lo descargáis, Download y funciona ya, ¿vale? Así que, volvemos otra vez, ¿vale? Así que una vez descargado, pues vamos a verlo, vamos a echarle un vistazo. Vamos a poner, voy a compartir ahora mi pantalla. Vale, un segundo, y... Ya está mi pantalla. Aquí estáis viendo el entorno de programación de M-Block, el programa, muy sencillito. Y lo primero que vamos a hacer es, voy a cerrar esto, lo voy a hacer de nuevo, es, ya veis, es el típico Scratch muy similar. En este caso es un panda en lugar de un gato, es decir, exactamente, si conocéis Scratch, no hay apenas diferencia. Pero la gran diferencia que me ofrece M-Block es que me permite programar Arduino directamente. Además de dos formas, claro, digamos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es añadir el dispositivo. Vamos a dejar el combo, pero añadamos. Sí, aquí tenemos todos los dispositivos. Son un montón. ¿Qué veis? ¿Qué veis? Desde el M-Bot, que es un robot muy interesante, un Arduino Mega, un Arduino Uno, etcétera. Microbit también nos permite. Así como Arduino Micro, Jun, etcétera, ¿vale? Vale, esos arduinos. Vale. En este caso, simplemente añadís. Ya veis que si no está descargado, tendríais que darle a este botón y os lo descargaría para esto. Directamente yo voy a coger Aceptar y ya tengo mi Arduino Uno, porque es el Arduino que estoy utilizando ahora mismo. Muy bien. Vamos a ver cuál es la mejor forma de que lo veáis. Esta es la mejor forma, yo creo, para verlo. Sí, aquí está. Volvemos otra vez. Vale, pues venga, vamos a echar un vistazo a nuestro entorno de programación. Bien, pues una vez que lo tenemos, ya veis, bueno, aquí veis, la parte importante es esta parte que veis aquí, donde cómo se usa el dispositivo. Eso es lo que os voy a contar ahora. Entonces tenemos nosotros dos modos de funcionar, en vivo o cargar. La función en vivo lo que nos permite es, nos va a poder permitir interactuar nuestro Arduino con, en este caso, el Panda o los dispositivos o los objetos y los fondos típicos de Scratch, ¿vale? Así que, en este caso está el Panda. Y entonces lo que, simplemente, cuando yo ejecute la bandera verde, se va a ejecutar y voy a poder interactuar. Entonces vamos a jugar con las dos formas. Y cargar es como si yo voy a programar Arduino directamente. Directamente lo voy a programar y podría desconectar Arduino, volver a conectarlo fuera de mi ordenador y funcionar exactamente igual como lo haya programado, ¿vale? Entonces, pero esto, esta parte ya no nos va a permitir interactuar con los iconos de Scratch o, en este caso, de Mblock, de Panda. De hecho, fijaros que cuando yo me voy a eventos, en vivo está el típico, en click, es decir, cuando yo voy a comenzar a ejecutar es cuando pulso la bandera verde y voy a empezar a hacer, lo vais a ver ahora. Sin embargo, cuando pulso cargar, ya veis que me desactiva todos estos y solo es cuando Arduino Uno se inicia. Lo voy a programar exactamente igual como si lo programara con el IDE de Arduino, el entorno de programación de Arduino. Así que lo primero que vamos a hacer es, vamos a conectar, ya veis, muestra los dispositivos conectados, me reconoce que tengo aquí mi Arduino y lo conecto. Ya estoy conectado, ahí lo veis, ¿de acuerdo? Ya veis que estoy conectado, puedo desconectar y aquí simplemente subir un programa. Vamos a hacer el ejemplo más sencillo, que es un Blink. Para ello, primero, vamos a conectar, os muestro la cámara, ahí está. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a conectar un LED. Ya veis que aquí tengo mi LED, mi LED ya preparado para conectarlo a los, a Brut. Normalmente cuando usamos un LED hay que poner una resistencia y un, y un, y un, y una resistencia. Hay que tener cuidado con la polaridad. En este caso, no hay problema. Directamente conecto el cable, el cable. Un segundo, vamos a ver, ahí está. Vamos a conectarlo, por ejemplo, al pin 3. Se ve fácilmente. Aquí, veis, D3. D3, así que, no hay ningún problema, yo lo conecto. Vamos a poner para que se vea bien. Ahí está, y vamos a, vamos a hacer el Blink. El Blink es que es el parpadeo, vamos a hacer que parpadeo. Vamos a la programación, vamos a la pantalla. Y os muestro la pantalla. Vale. ¿Cómo vamos a programarlo? Pues muy sencillo. Lo que voy a hacer es, cuando voy a hacer la condición inicial, que es cuando Arduino Uno se inicia. Y lo que voy a hacer el siguiente es, simplemente, aquí, en Control, voy a hacer un bucle infinito. Para siempre, un loop, un bucle infinito. Y ahora lo que voy a hacer es, dentro de las opciones de pin, lo que voy a hacer es, voy a poner el pin digital, ¿qué pin habíamos puesto? El 3. Voy a poner el pin digital a alto, es decir, encendido. Y voy a poner el pin digital, otra vez cojo este bloque, y el pin digital 3, que es donde voy, abajo, encendido y apagado. Y además, en Control, voy a esperar un segundo. Voy a esperar un segundo desde que lo enciendo, y otro segundo desde que lo apago. De tal forma que lo que vamos a hacer es, pin digital 3, encendido, espera un segundo, se apaga, espera un segundo, y vuelve otra vez. Lo subo. Ya veis que es muy rápido. Y ahí lo veis. Os lo voy a poner en grande para que lo veáis. Ahí veis como se enciende y se apaga. ¿Vale? Ahí lo tenéis. Volvemos otra vez al navegador, a mi pantalla. Vale. Si en lugar de un segundo esperábamos 0,5 segundos, 0,5 segundos, lo subo, y lo que vamos a hacer es que parpadee mucho más rápido. Ahí lo tenéis. Y si le ponemos más rápido, 0,1 segundo, para que se aprecie más. Y aquí lo tenemos. Y aquí lo tenemos. Ahí lo tenéis. Muy bien. Entonces, esto está directamente programado. Si yo ahora lo desconectara de mi ordenador y lo alimentara, haría exactamente lo mismo. Bueno, vamos a hacer otro que es, bueno, antes de eso, simplemente si queremos guardar aquí en título, yo pongo, voy a poner ejemplo 1, y lo guardamos. Se va a guardar en mi ordenador. Y además también, si os habéis dado de alta y tenéis vuestro usuario, aquí podéis ver, aquí podríais, dándole a publicar, se os publicaría en la nube de mblog y lo guardaríamos. Bueno. Vamos a ir a en vivo. En este caso en vivo, va a cambiar un poco, ya veis, cambia. Y lo que voy a hacer es, voy a desactivarlo, y vamos a empezar a jugar con nuestro objeto, en este caso, el panda. Bueno, vamos a hacer que el panda, bueno, voy a cargar, vamos a hacer una cosa, vamos a abrir el ejemplo, un ejemplo, que sería blink panda, aceptar. ¿No? Vamos a ver este ejemplo. Aquí está. En este caso, he cambiado. Ya veis que lo que voy a hacer es, vamos a ver que se vea un poquito mejor, ahí, para que lo veáis, voy a minimizarlo un poco, no, mejor así, y esto lo vamos a poner aquí abajo, para que se vea, incluso lo voy a hacer más grande, ahí, ahí yo creo que se vea perfectamente. Bueno, así que lo que voy a hacer en este caso, es, me voy primero a dispositivos, y ya veis que, mi programa es exactamente igual que el anterior, cuando, pulso en la bandera, en este caso, acá me doyó solo esta parte, es cuando pulso la bandera, lo que voy a hacer es, para siempre voy a hacer un bucle. Entonces lo que voy a hacer es, simplemente es, la condición, de, que se encienda el LED, no va a depender, va a depender de, este parámetro es, si LED, LED que es, es una variable, aquí las veis, es una variable que he creado, simplemente es, crear variable, aquí ponéis un nombre de variable, por ejemplo, en lugar de, voy a poner LED2, aceptar, ya veis, de hecho, los estados del LED, de los LEDs, los podéis ver, ahí los veis, si yo los quito, o los pongo, los puedo ver, lo voy a dejar LED, para que se vea bien. Así que, lo que voy a hacer es, cuando voy a encender, simplemente le va a esperar, que esta variable, se ponga a cero, entonces, se apaga, y si no, se va a encender, bueno, ya está, así que no haría nada más, pero, sin embargo, voy a objetos, y lo que he creado aquí, es un objeto, o sea, el objeto del panda, que lo que hace es, que cuando pulso, lo que hace es, di hola, esto se ve aquí, en apariencia, ya veis, hola durante dos segundos, y luego, va a repetir cinco veces, vale, lo que hace es, cambia el disfraz, simplemente los disfraces, ahí tenéis los disfraces, un disfraz que es, para simular, lo que es el movimiento, cancelo, voy a poner, el disfraz uno, una posición, le digo, que el LED se pare, que se apague, y esta variable, al ponerlo a cero, automáticamente, va a interactuar, vuelvo a ir otra vez, a la pestaña de dispositivos, va a interactuar, y él está continuamente, en un bucle, esperando a que le digan, si el LED va, es uno o cero, entonces en el objeto, en el momento, va a decir hola, y va a repetir cinco meses, el LED, va a fijar el LED a cero, espera un segundo, vuelve a fijar el LED a uno, cambia, se mueve 20 pasos, se va a mover, el panda, hacia la derecha, y lo va a hacer durante cinco veces, esto por cierto, no sé qué hace aquí, que lo borro, que no, no apunta para nada, vale, así que, ahora mismo, va a parpadear, durante cinco veces, va a hacer cinco parpadeos, pero no porque yo los he programado, desde en Arduino, sino que yo los he programado, directamente, en nuestro panda, que se va mal, muy bien, vamos a conectar, lo primero que hay que hacer, es conectarlo, me conecto, exactamente igual, selecciono, conecto, conectado, perfecto, y ahora todavía, no está funcionando, eso estaba esperando, veis que aquí abajo, en amarillo, pone actualizar, ¿qué significa? yo tengo que ponerle, cargarle un programa, un firmware, que es el que va a estar escuchando, continuamente, es un firmware, lo voy a dar, actualizar, lo actualizo, hay que decirle, el dispositivo que es, la versión, la versión, actualización, y lo que va a hacer esto es, va a cargar, un programa, que va, que, en el arduino, que está continuamente, escuchando las órdenes, que le va dando, el programa, el mblock, en este caso, en este caso, nuestro objeto, el panda, y va a ir, va a ir, interactuando con él, de tal forma, que si yo desconectara el arduino, y lo alimentara, lo conectara al otro ordenador, no funcionaría, porque, él solo, funciona, por las órdenes, que le manda, vía, puerto USB, muy bien, pues ya lo tenemos, si yo ahora voy, y le doy, dice hola, y ahora, vale, no parpadea, porque no parpadea, porque lo conectamos, al pin 3, ahí lo tenemos, de nuevo, ahora hola, veis que está moviéndose, pero no quiere, con el pin digital, porque, vamos a guardar, vamos a, conectarlo otra vez, vamos a desconectar, vamos a conectarlo otra vez, conectar, ahora sí, vale, ya está conectado, efectivamente, está en vivo, así que ahora, pulso, ahora sí que está, encendo, ahí lo veis, ahí veis como, es muy rápido, las órdenes, las está mandando, vamos a hacer que funcione, que vaya un poquito mejor, para que se vea bien, aquí lo veis, espera un segundo, pero aquí, espera un segundo, y luego vamos a darle, otro segundo más, para que se vea, espera un segundo, justo, aquí, y luego se va a mover, vale, muy bien, ya lo tengo, así que ahora mismo, si vuelvo a darlo, uno, espera, uno, va un poquito más lento, ahí lo estáis viendo, vamos a ver un poco más grande, para que lo veáis, y además, aquí estoy viendo, aquí lo veis, ahí veis como, ya he hecho las cinco veces, vuelvo a hacerlo, me vuelvo a dar la bandera, hola, uno, anda, y se está moviendo, ya veis como estoy interactuando, bueno, pues vamos a avanzar, un poquito más, ya veis, las dos modalidades, por eso me gusta mucho, en el blog, me permite jugar, con las dos formas, de trabajo, me permite programarlo, y, me permite también interactuar, y hacer juegos interactivos, que para los niños, es muy divertido, muy bien, vamos al siguiente ejemplo, vamos a añadir, un elemento más, aquí, vamos a añadir, un elemento más, que es, en este caso, va a ser el pulsador, voy a poner un pulsador, os lo enseño, desde mi, ahí está, este, en este caso, por ejemplo, lo voy a poner, en el puerto número, número 6, vale, pues, aquí lo podéis poner, el puerto número 6, y si lo veis, bien, no es más que un, botón, un pulsador, que yo, simplemente pulso, y lo vamos a poner, aquí, junto, a ver, que se vean bien, los dos, a ver, no, ya no se ve, muy bien así, así que, vamos a darle, un poco el cable, y que se vea, perfectamente, si se quiere ver, el pulsador, ahí, me está cogiendo el cable, vamos a ver, no quiere, no quiere, no quiere verse, bueno, ahí los tenéis, muy bien, bueno, pues, vamos a, vamos a añadir, un poco de complejidad, al, a nuestro ejemplo, volvemos otra vez, a la pantalla, les lo muestro, bueno, en este caso, simplemente, ahora, no hace falta, que lo grabe, ni nada, todos estos ejemplos, ya los, los subiré, a mi página web, a, www.aprendanordino.com, subiré todos estos ejemplos, y los, los pondré, en un, un pequeño, tutorial, para que lo, para que lo veáis, en la web, si, 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 ya lo pondré, en la parte de, de mblog, muy bien, bueno, bueno, ahora vamos a añadir, un nuevo, un nuevo ejemplo, lo quiero guardar, no, ya veis que estos, todos estos ejemplos, los tengo ya, los tengo ya, aquí veis, si voy a, bueno, mira, más que aquí, para que veáis que los tengo en la nube, de hecho, los puedo publicar en la nube, esta es mi, esta no es, esta es, este es el mismo, fijaros, si veis tiene la misma pinta, es decir, pero estoy en el navegador, en el navegador, en el navegador como, Chrome, Firefox, Safari, aquí, si yo voy a mi, un segundito, a mis proyectos, ahí los tenéis, todos estos proyectos, estos son algunos de los proyectos, que vamos a hacer, pues los tengo, y los publicaré, de hecho, estos luego, pues por ejemplo, si me voy a, a este, este sensor de luz, ya veis, está cargando todo en mi navegador, y aquí tenemos varios ejemplos, con el dispositivo, el Arduino, etcétera, unos ejemplos sencillitos, pues todo esto, se pueden publicar, vale, o sea, los podemos publicar, muy bien, bueno, vamos al, a donde estamos, vamos a, hemos añadido un botón, así que vamos a volver otra vez, a la parte, vamos a darle, vamos a empezar más pequeñito, y vamos a hacer la parte, volvemos otra vez a, en vivo, vamos a ver, en vivo, y cargar, disculpad, muy bien, bueno, pues lo mismo, volvemos otra vez a eventos, a ver, en vivo, a cargar, disculpad, decir, bueno, vamos a hacer, ahora simplemente, que nuestro Arduino, que lo que haga, es que cuando yo pulso, se encienda el LED, bueno, pues, lo mismo, siempre en eventos, en control, hago un bucle infinito, y ahora lo que voy a hacer, es, voy a leer, el estado del botón, para eso, simplemente es leer, ahí lo veis, leer pin digital, cual habíamos puesto, en el 6, voy a leer el pin digital, número 6, una vez, vale, y que voy a hacer, pues voy a hacer, una función, una condicional, si, así que, ahí lo veis, si, y lo que voy a hacer es, leer pin digital 6, esto significa, si leer un 1, leer pin digital, me devuelve, o un 1, o un 0, un 1 es, si está pulsado, lo pulso, un 0, es decir, si lo pulso, entonces, que quiero que haga, pues lo que voy a hacer es, leer, lo que voy a hacer es, pon en el pin digital, 3, recordad que es donde está el LED, en alto, y, si no, es decir, si está, si, si lo, está, no está, puesto, pongo, en bajo, así que lo apago, simplemente, me vuelvo a conectar, me conecto, conectado, y ahora lo que tengo que hacer es, en este caso, lo que voy a hacer es, ahora mismo, en mi Arduino, está cargado el ID de, el ID de, perdón, es el ID, está cargado el, el firmware, o el programa, para trabajar en vivo, pero ahora lo que voy a hacer es, voy a machacar, y voy a cargar este programa, que es, lo único que hace es, enciendo el LED, así de simple, ¿vale? Así que, si lo pulso, se enciende, si lo suelto, se apaga, ahí lo veis, mejor lo vemos, desde, la cámara, ahí lo veis, un segundo, ahora no, ahora sí, ahí lo veis, a ver si se, se ve bien, lo pulso, ahí se enciende, lo suelto, se apaga, lo pulso, muy bien, ya hemos añadido, otro, un poquito más, ahí estás, y ahora, vamos a interactuar, vamos a hacer, que voy a encender, con el, voy a interactuar entre, el panda, y, el nuestro, y nuestro, y nuestro arduino, vale, me vuelvo otra vez, a ir a la pantalla, os muestro la pantalla, en este caso, lo que voy a hacer es, como es algo un poquito más elaborado, lo que voy a hacer es, lo voy a cargar, abrir, vamos a verlo, en este caso, el ejemplo se llama, pulsador panda, ahí está, a aceptar, muy bien, nos va a dar, ya lo tengo preparado, porque es un, llevo un ratito, llevo un ratito, prepararlo, es un poco, y bueno, prefiero tenerlo, y lo vamos a ir, vamos viendo varios ejemplos, bueno, lo primer caso, ya veis, que lo primero que voy a hacer, es me voy a conectar, me conecto, vale, ya veréis, que en unos segundos, vamos a esperar un poquito, me va a avisar, de que tengo que actualizar, efectivamente, ahí lo tenéis, veis, él ha detectado, que no tiene, el programa, digamos, que está continuamente, escuchando, las órdenes, desde, que yo doy desde Mblock, para poder interactuar, entre Arduino, y Mblock, entonces, pues nada, simplemente le voy a actualizar el firmware, carga un firmware, que es genérico, es el mismo siempre, y ahora yo todo, lo voy a controlar desde aquí, vamos a ver lo que vamos a hacer, ahí está, bueno, pues en este caso, lo que he hecho, ha sido, vamos a ver, aquí lo veis bien, voy a poner un poquito aquí, aquí, creo que no había nada más, no, así, ya está, muy bien, son simplemente estos, esto es para el panda, entonces lo que, lo que he hecho es, tengo mi panda, ahí lo tenéis, mi panda, el objeto panda, y lo que he hecho es que, cuando haga clic, en la bandera verde, va a ir a la posición inicial, esta de aquí, y luego cuando reciba, un mensaje llamado avanza, y esto lo veis aquí, en eventos, en eventos al recibir avanza, o otro, o un nuevo mensaje, un mensaje que ahora veremos, de dónde, de dónde sale ese mensaje, va a avanzar, en este caso ese mensaje, va a ser cuando yo pulse, el pulsador, ya veis que voy a poder interactuar, con mi pulsador, un entorno físico, con un entorno, virtual, digamos, que es el panda, muy bien, además, he creado otros dos objetos, simplemente si yo quiero añadir objetos, voy aquí a objetos, añadir, tengo muchísimos objetos, en este caso en iconos, he ido aquí a estos, confirmar, confirm and delete, vale, pues, si me voy a este otro, confirmar, ahí veis, como he creado, un botón que dice, cuando, clic sobre este botón, cuando clic sobre este botón, aquí lo veis, dentro de eventos, lo que hago es, fija led a uno, que es led, una variable, una variable que he creado, simplemente como hemos visto antes, que era una variable, y la muestro, ya veis que la puedo poner, mostrar o no mostrar, de hecho, vamos a ver un poco más grande, ahí está, mostrar o no mostrar, yo creo que está bien mostrarlo, porque así, sobre todo cuando estamos programando, podemos tener una idea, de lo que está ocurriendo, y lo que le digo es, fija el led a uno, es decir, lo que voy a hacer, es cuando yo pulse encima de esto, voy a encender el led, y cuando pulse en la X, voy a apagarlo, ¿cómo lo hago? Exactamente, igual aquí lo tenéis, cuando el clic sobre el botón, fija el led a cero, ya está, es decir, yo este panel, este panel, cuando pulse aquí, ahora todavía no está corriendo, lo tengo que conectar, bueno, no tengo que conectarlo, tengo que dar la bandera verde, ahora comprobamos, que no funciona, ahora lo, ahora tenemos a ver, por qué no, entonces, cuando funciona la bandera verde, cuando le doy, cuando yo interactúo, veis, pongo a uno, cero, ahí lo veis, veis como pongo, cero, uno, cero, uno, y el botón, obviamente si yo lo pulsara, me indicaría, y veríais como se mueve el panda, pero, lo vamos a ver ahora mismo, bien, pues esta sería la parte de los objetos, de la parte de, para interactuar con Mblock, y en el dispositivo, que es la parte de programación de Arduino, aquí lo tenéis, mirad, uno de los ejemplos es, por qué no funciona, porque el pin, lo hemos puesto en el tres, no en el dos, muy bien, aquí el tres, y los segundos, porque no está conectado, si no está conectado, le doy a conectar, obviamente tiene que estar conectado, ahí está, ya está conectado, ya lo veis, ya está conectado, y ya está, ya funcionaría, habría que darle a la, bueno, pero vamos a ver antes lo que, aquí lo que hace Arduino, cómo he programado este otro dispositivo, ya veis que, por un lado, programo con los bloques, los dispositivos físicos, Arduino con los elementos, y por otro lado, los objetos que están en mi, en mi M-block, ¿no? Tipo Scratch, vale, bueno, pues mirad, pues simplemente cuando, cuando pongo, cuando pulso la bandera, lo primero que hago es, fijo el led a cero, simplemente la variable, las variables hay que inicializarla siempre, pues en este caso, la inicializo desde aquí, y la inicializo, porque esta variable se ve desde todo el conjunto, de programación, desde dispositivos, objetos, incluso fondos, si quisiera modificar, y luego lo que hago, un bucle infinito, ¿cómo haría? Le digo, si lees del pin digital 6, es decir, si yo lo pulso, cuando lee, ya sabéis que lee, lo que devuelve es un 1 si está pulsado, un 0 si está, no está pulsado, entonces, lo que hace es envía avanza, y si recordáis, cuando yo envío avanza, voy a objetos, y le he programado que, al recibir un mensaje avanza, mueve 5 pasos, y además, bueno, si llega hasta el final de la pantalla, va a rebotar. Segundo, ya veis, lo que hago es, si lees esa variable 1, y esta variable, ¿cuándo cambia? Cuando yo pulse, en objeto, cuando yo pulso sobre, el objeto confirmar, o el objeto borrar, lo pongo a 1 o a 0, así que, lo que voy a hacer, es voy a alterar, el estado, de esta variable led, pulsando estos, estos elementos, el confirmar, y el borrar, y lo que va a hacer, es va a encender, o apagar, en función, siempre, si le doy al confirm, lo encenderé, si le doy al delete, lo borraré, este que veis aquí, ¿vale? Así que, vamos a probarlo, vamos a ponerlo un poco más grande, pulsamos, ahí veis, que me estoy haciendo, y voy a darle al botón, ahí lo tenéis, estoy dando al botón, a ver si lo estáis viendo, ahora os lo pondré más grande, ahí tenéis como yo, simplemente pulsando un botón, ya puedo jugar, podría hacerme, por ejemplo, carreras, etcétera, con dos botones, y hacer dos pandas, veis, ahí sigo pulsándolo, va lento, porque, yo he programado, creo que son cinco pasos, en cada pulsación, bueno, incluso si lo tengo, ya veis que, si lo mantengo pulsado, también funciona, todo depende de la programación, muy bien, y la otra parte es, vamos a encender, pues ya veis que, ahí lo tenéis, acabo de pulsar, y lo voy a apagar, pulsando la X, veamos la pantalla, veamos mejor la cámara, ahí está, os voy a mostrar, bueno, ya veis, simplemente yo ahora, simplemente si voy, bueno, tampoco vais a ver aquí demasiado, simplemente yo ahora voy a encender, ahora, me debéis creer, que yo ahora estoy pulsando, el botón, el del tick, y el aspa, pero bueno, ya lo habéis visto antes, bueno, pues ya veis como, podemos interactuar, entre el mundo físico, y el mundo virtual, el mundo de la aplicación, de NmBlock, vamos a salir con otro, con otro, otro elemento más, vamos a añadir un, sensor de, iluminación, bueno, pues, este es un sensor, esto es una, esto lo que me va a dar, es la cantidad de iluminación, que hay, vale, es un, sensor, analógico, por lo tanto, vamos a ponerlo, para que lo veáis bien aquí, en una de las entradas, analógicas, ya veis, en este caso, este me dispone, de 4 a 0, que diferencia, entre una entrada, analógica, vamos a conectar, vamos a ver, vale, muy bien, ¿qué es una entrada analógica? bueno, simplemente, bueno, bueno, a ver un segundito, para que se vea bien, todo, ahí lo centro, vale, vale, una, una entrada analógica, ahora, hemos visto, una, una entrada, simplemente, algo que, el arduino, dispositivo físico, lee, en este caso, el botón, es aquí, solo puede leer, un 1, o un 0, es decir, tiene solo dos estados, encendido, apagado, pulsado, no pulsado, no se ve muy bien, el cable, bueno, ahora, sin embargo, yo tengo una entrada, que es el valor de la iluminación, pues va a ser, en este caso, es un valor que va a ir desde 0, hasta 1023, es un valor de, desde muy poca intensidad de iluminación, hasta mucha intensidad de iluminación, y eso es lo que vamos a hacer con, con arduino, vamos a leerlo, entonces, os vuelvo a enseñar la pantalla, aquí tenéis, y vamos a, aquí está, porque lo veáis bien, así, y vamos a abrir otro ejemplo, vamos a ver uno de los ejemplos, y vamos a poner, el sensor de luz, sencillito, y luego vamos a hacer un sensor de luz, con un comecocos, no, ¿verdad? En este caso, ahí está, vamos a darle, ya veis que, me permite, verlo más grande, yo creo más pequeño, para ver si estoy, más interactuando con el panda, o estoy interactuando con, con la programación, y ahora, aquí, es la parte, bueno, este, aquí, se complica un poquito, pero bueno, tampoco demasiado, ahora lo que voy a hacer es, de nuevo, en eventos, cuando arduino se inicia, estamos en modo cargar, en modo, en modo cargar, no en modo, no en modo en vivo, hago un para siempre, ya sabéis aquí en eventos, para siempre, un bucle infinito, es decir, está continuamente ejecutando, siempre, este, lo que hago es, lo que hago es, fijar luz, es decir, me he creado una variable luz, aquí lo tenéis, me he creado una variable luz, a la que le voy a dar, el valor que lee, del pin analógico, cero, ahí, lo he conectado al pin analógico, cero, este, me va a dar un valor, entre cero, y 123, así que, lo que hago es, lo que voy a hacer, en este caso, lo que voy a hacer es, voy a poner en la salida del LED, aquí, bueno, no sé, luego lo pongo un poquito mejor, para que lo veáis, voy a poner, el valor, es decir, si leo mucha luz, voy a poner, voy a hacer que se ilumine más, si pongo por luz, que se ilumine menos, simplemente voy a poner, ¿qué ocurre? esto, las salidas, PWM, simplemente es una salida, que en lugar de darme valor, encendido, apagado, me va a dar un valor, entre cero y 255, entre cero apagado, 255 encendido, y los pasos, y todos los pasos intermedios, del 50% al 20%, etcétera, vale, para ello, hay una función, que es la de mapear, simplemente lo que le estoy diciendo, la muevo un poquito aquí, para que veáis, simplemente, ¿dónde está? pues aquí, en estas funciones, mapear, y le digo que, el valor de luz, luz que os he dicho, que vale un valor, de cero a 1023, me lo mapea, de cero a 255, para que me dé, la parte proporcional, una regla de tres, y además, luego, lo que hago es, en arduino, me voy a puerto serie, también, ahora os voy a enseñar, para que veáis, exactamente lo que hace, voy a, escribir por el puerto serie, el valor de luz, y voy a esperar, cero como un segundos, vale, bueno, vamos a cargarlo, entonces, lo mismo, siempre conectar, mostrar, conecto, ahí está, ya estoy conectado, y ahora lo subo, cargo de nuevo el programa, y os voy a enseñar, ahí está, vale, ya veis, ahí está, muy bien, vamos a ver primero, la, para que la apreciéis bien, ahí está, ahora sí, ahí veis, el led, ahí lo tenéis, quiero que se vea bien, vale, ya veis, el led, y, simplemente, ahí veis, como se apaga, y enciende, voy a acercar un poquito más, ya veis, que la, estoy controlando, la iluminación, del led, con, simplemente, si lo tapo, se ilumina, y, sí, se aprecia, verdad, ahí está, y cuando lo suelto, que le llega más luz, se ilumina mucho, entonces, es, incluso si lo tapo del todo, queda muy poquita luz, si lo, ahí lo veis, vamos a ver con un poquito más, aquí, para que lo veáis más cerca, ahí veis, ahí veis, para que veáis la transición, ahí lo tapo, no se aprecia mucho, lo aprecia más, desde aquí, bueno, es un poquito desde aquí, con la cámara, ahí lo veis, bueno, pero esto se va a ver mucho mejor, con, una, yo os he dicho que yo he puesto, que mande, el valor que estoy leyendo, por este sensor, lo mande al puerto serie, así que, lo voy a poner, lo vamos a ver, ¿cómo lo vamos a ver? a través del ID de Arduino, de Avela Isabel, os muestro mi pantalla, y lo que voy a hacer es, ahí está, ahí está, ahí veis, el ID de Arduino, pero, lo único que voy a hacer es, voy a aprovecharme de una herramienta, que se llama, Serial Plotter, primero tengo que, conectar, a ver un segundo, lo primero que tengo que hacer es, desconectar el puerto, ahí está, vale, acabo de desconectar, de hecho, acabo de desconectar Mblock, el puerto serie, por el que se comunica, y por el que manda, se comunica, lo acabo de desconectar, y ahora lo voy a conectar, en herramientas, vamos a ver, vale, ahí está, vale, en herramientas, ya está conectado, y voy a programa, Serial, herramientas, Serial Plotter, ahí está, ahí lo tenéis, Serial Plotter, yo estoy mandando el valor, ya veis que en estos datos, estoy mandando el valor, de la iluminación, bueno, ya veis que están, mandando valores entre 600, más o menos, 615, si yo ahora lo tapo, ahí veis como baja hasta valores muy bajos, si paso, por ejemplo, voy a hacer, voy a pasar mi mano, voy a dar un poco más de espacio, quito la mano, le voy quitando iluminación, ahí se ve perfectamente como, vale, ahí lo veis, entre esto y bajando, cuando pongo la mano encima, tengo unos valores aproximadamente de 300, cuando la quito, valores aproximadamente de 600, y si lo acerco un poquito a poco, le voy quitando luz, ya veis, un poco a poco, incluso si lo tapo del todo, se me va casi a cero, vale, ahí ya a cero, vale, ahí ya veis como puedo jugar, eso es lo que está haciendo este sensor, vale, con ese sensor, pues, si lo apreciáis, se ve un poquito peor, pues controla, el grado de iluminación de LED, bueno, pues para acabar, lo que vamos a hacer es, vamos a, voy a cerrar esto, vamos a interactuar, para ello, tengo preparado otro ejemplo, abrir, que es sensor de luz con panda, a aceptar, es un juego, es un pequeño juego, que, primero, si vemos el dispositivo, ya veis que la programación es muy fácil, ahora estamos en vivo, bueno, primero, vamos a hacer lo de siempre, recuerda, vamos a conectarnos, para que nos avise, nos va a avisar, que no tenemos el firmware adecuado, ahí está, actualizo, ¿por qué? es ese firmware que recuerdo, que es, lo ejecuto, que recuerdo, que lo que hace es, crea un programa que está continuamente escuchando las órdenes, que yo le doy desde mblog, desde este entorno similar a Scratch, de hecho, este entorno está basado en Scratch 3, para interactuar, con él, ahí lo tengo, ¿vale? Entonces, ya veis que cuando hago, cuando le pulso la bandera verde, hago un bucle infinito, que lo que hace es, lo mismo, coge en la variable luz, que he creado, aquí en variables, luz, lee el valor de pin analógico, lo pone, de nuevo también en el pin 3, es decir, va a controlar, pero además voy a mandar un mensaje, oye, mensaje, haz algo, vale, ahora vamos a ver, mensajes, simplemente aquí, eventos, ahí veis mensaje, pero si por ejemplo, quisiera crear un nuevo mensaje, por ejemplo, un mensaje se llamaría luz, por ejemplo, ¿no? Aceptar, ya veis que, ya tengo luz, mensaje, yo puedo crear tantos mensajes, como quiera, y cada uno se puede lanzar, en un momento, en un momento concreto, por ejemplo, yo aquí podría, en lugar de mensaje 1, voy a llamarle luz, oye, simplemente le estás diciendo, que cada vez que hace ese bucle, es decir, esto puede ser cada, 30, 40, 50 veces por segundo, 100 veces por segundo, le voy a mandar, voy a mandar un mensaje, que le llamo luz, luz, vale, y lo que me he hecho, me he creado dos objetos, un comecocos, ahí lo veis, ahí lo veis, he creado este objeto, ¿de dónde saco este objeto? en añadir, en iconos, creo que recordar, que estaba aquí, vamos a ver, aquí están, ves, gameelevent 4, y gameelevent 8, vale, hay muchísimos, si lo veis aquí, muchísimos iconos, etcétera, cancelar, muy bien, pues lo que, vamos a poner esto bien, para que se vea bien, entonces, lo que he hecho yo, en el comecocos, es, le he dicho, cuando pulses verde, vete a, tu casa, ahí está, ya veis, de hecho, lo he hecho ahora, ya veis, vamos a ver un poquito más grande, si yo ahora lo muevo, cuando pulso, automáticamente, se vuelve a su, posición de inicio, y luego le digo, al recibir el mensaje, recordad que ahora le hemos llamado luz, él, al recibir el mensaje luz, lo que hace, se va a la posición, X menos luz, vale, lo que hace, se va a mover, en la posición X, en este sentido, en la, en la, en la posición horizontal, así que, bueno, vamos a ir, estamos ya casi en los 50 minutos, así que, vamos a acabar ya, ahí lo veis, vale, entonces, bueno, y el fantasmita, aquí está, simplemente, nada, simplemente le he dicho que, no, no hace nada, el fantasma está quieto, lo único que si lo muevo, cuando pulso, el pulsador, se mueve, así que, de tal forma, que ahora yo, cada vez que mueva, voy a, voy a controlar con, la iluminación, con mi mano, voy a controlar, la posición del, come cocos, vamos a ver, de pacman, que me falta, que me falta, para que funcione, pues, lo primero que tenemos que hacer, es conectarlo, ya le hemos cargado el firmware, me conecto, ya estoy conectado, le doy al pulsador, y ahí está, ahí lo tenéis, veis como el come cocos está ahí, se movía un poquito a poco, lo vamos a poner un poco más grande, ahí, vale, y ahora fijaros como, cuando me acerco con la mano, estoy manejando, estoy comiéndome, alfa, cada vez que me acerco, simplemente, una aclaración, porque aquí he puesto 500 menos luz, bueno, ya veis, fijaros como parpadea esta parte, veis, porque está continuamente, está Arduino, avisándole, que tiene un nuevo valor de luz, y, yo lo estoy leyendo a través de la variable luz, porque he puesto 500 menos luz, o sea, lo que estoy haciendo es moviendo en el eje de las X, estoy moviendo, eh, padmark, simplemente lo que he hecho ha sido, bueno, pues, más o menos viendo, en la posición, pues, como el valor de luz va entre 300 y 600, que hemos visto antes, pues, se va a volver entre, un valor entre, eh, 200 y menos 100, vale, más o menos, entonces, ahí veis, como yo, voy, cada vez que me acerco, a ver si lo veis, me voy comiendo, es como puedo, directamente interactuar, y puedo mover, y come coco, simplemente con mi luz, con mi mano, tapando más luz, o si ya lo tapo del todo, se va, se ha comido, ahí veis, vale, simplemente he estado, pues, de ahí, el valor, podríamos ajustar el valor 500, o hacer una, un mapeo, como hemos hecho antes, como esto, aquí está, este mapeo que hemos visto también, dentro de los valores, ¿no? Si por ejemplo, este es el valor, me voy otra vez a casa, en fin, del valor, pues, lo calcularía, bueno, de hecho, veis que luz, ya veis que la variable luz, que veis ahí arriba, me lo muestra, es decir, veis, 400, vale, ya veis, por lo tanto, veo realmente la posición X, del, del Pac-Man, es 500 menos la posición, o sea, esa es la posición 200, el 0 es aproximadamente el centro, aproximadamente no es el centro, así que, cuando ya de 500, ahí veis que yo a 500 estoy en el centro, y cuando me acerco más, y quito más luz, estoy en menos, hasta ahí sería, pues, 500 menos, menos el número, entonces, tal, desde un menos 100, quiero decir, lo he dicho antes, desde menos 100, vale, entonces, ya veis, bueno, ya tenemos grabados, ya llevamos 50 minutos, así que, simplemente, ya veis, bueno, estoy haciendo ahí, bueno, pues, ya veis, esto es una pequeña introducción, de cómo, de cómo programar Arduino, un elemento, un dispositivo, un microcontrolador programable, cómo puedo programarlo, usando bloques, gracias a Mblog, y además, interactuar, el mundo físico, con el mundo virtual, el mundo de nuestro ordenador, vale, así que, espero que os haya gustado, espero que hayáis pasado un buen rato, que tenemos que estar en casa, no nos queda más remedio, y, y, y bueno, y que practiquéis todo esto, todo esto, todos estos ejemplos, y alguno más, que no ha dado tiempo a hacerlos, los subiré en mi página web, en www.aprendiendoarduino.com, con los tutoriales, etcétera, siempre me gusta, me gusta, os lo voy a enseñar, vamos a ver aquí, ahí está, el navegador, vamos a enseñar mi página web, vale, aquí, los cursos, talleres, diversos proyectos, por cierto, hablando de proyectos, lo tengo aquí, para que lo veáis, este, no sé si se verá muy bien, voy a quitar todo esto, os lo voy a enseñar, aquí, esto es un robot de minisumo, aquí, con todas las instrucciones, de cómo hacerlo, y ya veis que está programado, con Mblock, entonces, esto lo estamos usando, para jugar con los chicos, hacer competiciones, os lo voy a enseñar, os lo voy a enseñar, en la página, en la cámara, que lo tengo aquí, ahí está, ahí está, vale, aquí lo veis, tengo aquí, veis este, el mío, lo veis, es un robot, con un arduino nano, vale, unos servos, y lo, está totalmente programado con, o se puede programar con Mblock, de hecho, es como lo hacemos, para, para hacerlo con los chicos, así que los chicos, y las chicas, por supuesto, y como os estaba diciendo, vamos al navegador, vamos aquí, bueno, pues esta es mi página, aquí, lo subiré todo, subiré todo esto, y si tenéis alguna duda, me podéis mandar un correo, aprendendoarduino, arroba gmail.com, tranquilamente, y os puedo aclarar cualquier cosa, así que, me despido, espero que os haya gustado, me despido, seguid aprendiendo, estos días, que es lo mejor que podemos hacer, que tenemos que estar en casa, seguir aprendiendo, aprendiendo con los chicos, con los chicos y las chicas, y, y bueno, me despido, y, espero, espero, seguir, viéndoos, y haciendo más tutoriales, aquí, juntos, desde casa, adiós, y, y, Gracias.